Andino Y como dice ese tema La batalona de los sueños dice Y ahora Que se baile con el estilo Que se baile con el amor ¡Hola! Fuerza colombiana ¿Con quién? Fuerza colombiana ¿Y quién más? Andino Este tema Va dedicado Para el gallo Este silver Este catar Y el jerry Y sin olvidar a mi compadre De fuerza colombiana De parte de Andino Parece borrado El guacha Mi compadre chino De estación uno La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola Para este pinche carros Y DJ lleno A Tecatepec Es claro de México Organización Santos presente Para la vaca Lola Para la vaca Lola A Tecatepec Ese vete Ese güero Para la gente que radica en Roma, para la Iberia, en especial a mi canal a Olga. También un saludo a la raza de Houston, para la familia Negrete y sonidos crismáticos de Jorge Negrete. Y ahora, un saludo a la familia Vega, con la banca de Houston, Fuerza Colombiana, en especial a Jesse Vega, que le gusta un chico con la música de Fuerza Colombiana, a Chicago, a ver cuáles nos invitan. De la raza de Houston, Norte de Carolina, y a Miguel Oruña, a la banca de Georgia, ese saludo que se escuche, y esos pinches sonrisos. Andino. Y como se me va a olvidar, un saludo a mi canal, el iniciador de Andino, ese pinche sonrisa. Andino. ¡Adiós! 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 Andino. ¡Adiós! 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 ¡ La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola, la cabeza y tiene, la cepla. El staff técnico de Andino Para mi maestro El profe Ah chicas Agoniza el tema Se va No se nos de recordar Un saludo a la mandora de Lecobal La vaca Lola Se va el tema Andino Andino Ok Si Bueno bueno Esto es Andino Bueno Yo quisiera nombrar Algo para toda la gente Que le gusta la sartica Le gusta el sabor Así es Nos veremos en próximo En el mes de agosto En la fiesta De feria De San Bartolo De Lecobal Un evento Totalmente gratis Jóvenes Hasta San Bartolo Aquí los esperamos Para disfrutar y bailar Y para toda la gente Que me faltó nombrar No se agüiten Vamos a hacer más Y esto fue Simplemente para ustedes Andino 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 Rec love de San Bartolo De la gente Y idea